Bueno, pues sí, ahora os puedo decir dónde estamos. Estamos en el museo de aquí, de Budapest. Me encanta, es una pasada. Además a todos vosotros que os gustan todo este tipo de museos, esculturas, es increíble los detalles. Abre el enfoque automático. Increíble. Con el ciervo ahí. Así que... Pero menudo palacete. Es un museo, creo que debe estar muy bien por dentro también. Este señor, que no sé quién es, está aquí la placa. Hola, Matías Kutya. Me encanta. Qué bueno. Es que es enorme. Enorme, enorme. Vamos allá a verlo por dentro también. Mañana... O puede que otro día, ya veremos. Mejor me quedo más tiempo por aquí. En Budapest... Está muy bien, la verdad. Es que aparte del frío y el clima que es más húmedo, parece Londres. Entonces no está muy diferenciado. Entonces no está muy diferenciado. Vamos a ver un poco esta parte de aquí, de cómo se ve Budapest. Budapest. El señor este del caballo, que no sé quién es, tampoco. Aquí tendría estar Ana. ¡Ana, ven! Que me explicarás todo un poco. Tú que sabes tanto de todo. Me encantan estas cosas. Me encanta cuando hablas. Ya sabes quién eres, eh, Ana. Ya sabes quién eres. A ver si... Uy, qué oscuro si está aquí. Vamos a hacer una pausa. Pues continuamos aquí, en la puerta esta. Va a ser un vídeo larguito, larguito. Pero bueno, así lo compartimos. Así lo compartimos. Oye, si tenéis oportunidad de venir a Budapest, a coger un vuelo de estos baratos. Es igual la época del año. Aquí tres días, cuatro, te lo puedes pasar bien. Buena comida, a los que os gusta de todo. Museos. Historia. Bueno, lo recomiendo, eh. No sé, me he quedado sorprendido. No me lo esperaba. Que estuviera... Es increíble. Madre mía. Qué pasada. Es que... Si hubiéramos dedicado energía a otras cosas... ¡Guau! Increíble. Es precioso. La verdad es que... Merece la pena, eh. Venir a pasar cuatro días... Y además, lo más importante, es gratis. Pocas cosas hay gratis que puedas pasear y ver. Bueno, hago una pausa y vamos a otro sitio. Ahora. Bueno. Aquí está la puerta principal. Y así veremos... Así veremos cuál es el... Budapesti Torteneti Museum. Yo creo que tiene de estar fabuloso. Mañana... Creo que le voy a dedicar a este museo. No sé. Me pinta de que... Que tiene de estar... Fenomenal por dentro. Es que solo con las vidrieras... Hay cosas... Detalles... Supongo que viene de zares... No sé. Es que... Tiene una pinta tan buena. Me encanta. No sé. Es como si... Ya lo he repetido muchas veces, ¿no? Es que me siento... No sé. Algo especial aquí. Es increíble. Y mira que en pocos lugares... Me he sentido tan... No sé. Es que no sé cómo expresarlo. Viene de algún sitio. No sé. Como si estuviera en casa. Es que... Me encanta. Bueno. Paro y vamos a otro lado. Bueno. Continuamos. Aquí es la parte de fuera. Exterior. Después ya pondremos musiquita, ¿no? Es increíble. Es increíble. Increíble. Toda la zona céntrica. He estado por la zona más... Desfavorecida. Y bueno. Cuando estás allí dices... Va. No pinta bien. No pinta bien. O... Alguna historia de estas. Porque... Lo ves un poco... Sucio. Bueno. Vamos a otro lado, ¿vale? Venga. Hasta ahora. Pues... Súbete. Súbete. Está diseñado... ¿Veis? ¿Veis? Sí. Desde aquí abajo. Te lo juro si tiene cositas para agarrarse. ¿Eh? Súbete. No, yo estoy bien aquí. Bueno. Habrá que hacer un invento porque con el cristal... No. Lo ves por la sabrella, no? Panorámica. No. Porque hay una impresión. Yo estoy deja de lugar así como un plan de la tele. Sí, ¿eh? Sí. ¿Es que cómo vas a decir? No, tiene que subirse a par de la clema. Esto para borrársel, más. Nada más. Nada más. ¿Y el fin del vídeo?